El periodo de julio hasta el día 12 y 13 de agosto es un periodo de receso para los alumnos y para los maestros. En el caso de la Secretaría de Educación, es un tiempo precioso para organizar y planear el próximo ciclo escolar. En este periodo nos obliga a revisar que ya estén construidas las escuelas de nueva creación, las aulas que por crecimiento natural se van a requerir, pero sobre todo lo más importante, tener a las maestras y los maestros que van a atender los niños. Por eso estamos en un proceso de cambio de ascripción para los maestros de los diferentes niveles de preescolar, primaria y secundaria, que pidieron cambio de ascripción. Esos movimientos se han terminado prácticamente ya y nos van a quedar únicamente los espacios disponibles que vamos a ofrecer a los maestros de nuevo ingreso, a los maestros que mediante el proceso que la reforma educativa contemplaba se habrán de incorporar como maestros de nuevo ingreso. Pero aunado a ello, gracias a la matrícula que ya tenemos consensada y en plataforma, tenemos que preparar también lo referente a los materiales educativos, que son los paquetes de útiles escolares, la distribución de libros de texto gratuito, que el día de hoy estuvo con nosotros el director general, el doctor Antonio Mesa, que nos permitió dar el banderazo de arranque para la distribución de libros de texto gratuito en todo el estado. Nosotros en Colima ya tenemos en los almacenes cerca del 90% de los libros de preescolar y primaria y estamos a unos días de firmar los convenios para los libros de educación secundaria. Nuestra idea es también que en los primeros días, si es que no antes del inicio escolar, también ya estemos distribuyendo los libros de texto gratuito. Posteriormente, estamos también ya en posibilidad de entregar los uniformes escolares para los niños de preescolar, primaria y secundaria. En sí, es un periodo de organización y de planeación que nos va a permitir iniciar con éxito el próximo 26 de agosto con las aulas terminadas, con las escuelas concluidas, pero sobre todo con los maestros en sus aulas recibiendo a los niños para el nuevo ciclo, que es el ciclo escolar 2019-2020. ¿Se han reportado otras escuelas aquí en el estado? Hasta ahorita no, nos hemos enterado a través de los medios de que algunas escuelas en particular, la escuela Gregorio Torres Quintero del centro, fue visitada en dos ocasiones por los amantes de lo ajeno, lo cual, lo hemos dicho nosotros, es preocupante para nosotros, puesto que dentro de la plantilla de personal no existe la figura de vigilante. En muchas escuelas, gracias a la organización de los propios padres de familia y los directivos escolares, han buscado la forma de organizarse para cuidar y vigilar los planteles educativos, porque estos son de la sociedad, no son de la secretaría ni del gobierno, son planteles educativos que son propiedad de la sociedad para uso y servicio de sus hijos, y nosotros les pedimos a los padres de familia, a las propias autoridades municipales, que nos ayuden con rondines, que cuando vean algo extraño al interior de su escuela, hagan el reporte al 911, de tal manera que se pueda cuidar esto que es patrimonio de la sociedad colimense. Para este ciclo escolar, ¿cuántos alumnos se espera? Bueno, tenemos ya nosotros para poder iniciar el ciclo escolar con más de 134.500 alumnos de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, que estarán siendo atendidos por los diferentes maestros en sus escuelas y que esperemos que, como ha sucedido en años anteriores, una vez que inicie el ciclo escolar, se sigue incrementando la matrícula, de tal manera que nosotros tenemos la capacidad para atender a los alumnos que lleguen de otros estados, que lleguen por cambios de domicilio, o simple y sencillamente porque sus padres de familia se cambian de un municipio a otro, o de otro estado al nuestro, y nosotros tenemos la capacidad para atenderlos. ¿Tentativamente cuándo se estarán entregando los uniformes? Los uniformes está previsto que se entreguen el primer día de clases, que es el 26 de agosto. Hay una calendarización, y ya la Secretaría de Desarrollo Social tiene coordinación con nosotros, y en ese sentido sabrán de ir entregando, pero la indicación que se tiene, y la idea es que el primer día de clases que esté arrancando el ciclo escolar con la entrega de libros de texto gratuito, con la entrega de útiles escolares, y también con uniformes escolares. Gracias. Gracias a ustedes.